...que es Resur, es la Red de Emprendimientos Sostenibles en Unidades de Rehabilitación, que realiza varias tareas y nos vamos a tener hoy específicamente en una de ellas, para conversar con su directora Paola Albe. Paola, bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Estamos hablando de algo que cuando uno no está enterado y de repente lo bicha le parece fantástico, ¿no? No solamente la posibilidad de preparar y darles un oficio a quienes están privados de libertad, sino aparte de sacar de la calle miles de miles de kilos de prendas. Reciclaje de textiles a partir de personas privadas de libertad. A ver, ¿cómo nace esto? ¿Cómo surge? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, esto nace hace... en el 2015, la otra directora de Resur, Ana de León, se acerca a mi oficina, yo trabajo apoyando emprendimientos y llega con unas carteras hechas de caucho, de cámaras de vehículos. Ese era su emprendimiento, lo hacía ella con sus manos, pero quería hacerlo crecer. Entonces buscó apoyo para hacer crecer su emprendimiento y al año siguiente quiso darle un impacto social e instaló un taller en la cárcel de Maldonado, donde vive, para capacitar a las personas privadas de libertad en este oficio de marroquinería en caucho. Fue todo el año a la cárcel, aprendió un montón, se equivocó mil veces en cuanto a cómo llevar adelante la capacitación, pero finalmente tuvo éxito, volvió y me dijo, Paola, esto es maravilloso, hay que hacerlo crecer, hay que replicarlo en otras cárceles, quiero que seas mi socia, que me acompañes en esto. Yo daba talleres en cárceles ya voluntariamente y bueno, nos unimos para crear Resur. Y allí nos postulamos a un fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y con ese fondo instalamos nuevos talleres en la cárcel de Punta de Rieles. Ahora para reciclar telas, prendas usadas y enseñarlos a hacer confección de indumentaria a partir de ese material. Claro, ¿talleres de qué? ¿Solamente textiles o algún otro tipo de talleres? Bueno, en Maldonado es marroquinería en caucho, acá en Montevideo, en Punta de Rieles, tenemos textil y serigrafía y reciclaje de plásticos que son complementarios, porque por ejemplo reciclando plásticos hacemos botones para las prendas y con serigrafía se estampa, si hay que hacer una estampa en una tela. ¿Toda una prenda eventualmente desechada es utilizable? Porque hay distintos... Pienso en un botón, en el cierre. Bueno, nosotros todas las partes no textiles se van recuperando, cuando llegan las prendas usadas a la cárcel, hay personas que se ocupan precisamente de desarmarlas, poner los cierres por un lado, los botones, las telas. Después las telas se clasifican, las que están mejor, las que tienen texturas más adecuadas, están más nuevas, limpias, etc. se usan para hacer nuevas prendas. Y después hay toda una parte de textiles que no se pueden usar para hacer nuevas prendas por las condiciones en que están. Para esos textiles que venimos acumulando, no hemos tirado nada desde que abrimos los talleres, es que buscamos actualmente un nuevo uso, digamos. Queremos convertir todo ese desecho en hilados. Hilados tipo lana, no hilado para coser, sino hilados para tejer. Pensando, el año pasado, pensando qué podíamos hacer con todos esos retazos pequeños, esas telas que nos sirven para confeccionar, vimos que hay una empresa en Chile que confecciona hilados a partir de prendas usadas. Es una mujer, una emprendedora, también la directora de la empresa. Nos pusimos en contacto, le pedimos que nos asesorara, accedió a asesorarnos, bueno, la contratamos para que nos asesorara. Visitamos su fábrica y después de eso nos pusimos a buscar la maquinaria para hacer esto. Encontramos la maquinaria, incluso más moderna que la fábrica chilena, que es una fábrica de hace muchos años. Y bueno, conseguimos un fondo de la Agencia Nacional de Desarrollo para poner en marcha este proyecto de reciclar prendas enhilados, pero nos falta un capital, nos falta una parte del dinero para poder comprar estas máquinas e instalar esta planta en la cárcel. Esto me trae un poco al recuerdo de mi suegra, que está mirando que hace unos bolsos con corbatas que ya no se usan más, que le quedan espectacular, unos colores estupendos. Estupendos. En momentos en que a veces uno llega, sobre todo el frío y el invierno, y tanta gente pide ropa porque no tiene, ¿qué tipo de prenda es la que llega? Porque uno a veces piensa, bueno, yo prefiero dársela a alguien que no tiene para ponerse que en este tipo de tarea. ¿Qué es lo que pueden recibir y de dónde vienen las donaciones? O sea, ¿a dónde hay que dirigirse para brindarles toda esta materia prima? Nosotros, si logramos instalar la planta de hilado, podemos recibir cualquier tipo de textil, ni siquiera tienen por qué hacer prendas. Por ejemplo, en las fábricas de confección se descartan muchos pedazos de tela. Los cortes, claro. Claro, ese tipo de material que no tiene... El uso que se le da, si es que se le da algún uso ahora a eso, es picadillo para relleno. Pero se consume una parte menor. La mayoría de esos desechos van finalmente al vertedero. Entonces, nosotros con esta planta podríamos procesar hasta... Recibir hasta dos toneladas de residuos textiles por mes. Con lo cual le damos una solución. Hay varias empresas que ya nos donan recortes textiles o nos donan prendas. A veces, por ejemplo, hay importación de prendas que vienen todas falladas. 200 pantalones fallados. Las marcas no regalan eso porque es su marca con una falla. Entonces, normalmente los destruyen. Bueno, ese tipo de cosas, si llegan a nosotras, se van a destruir, se van a transformar en hilados. Claro. Estaba mirando por acá, 92 millones de toneladas de prendas se desechan anualmente. En el mundo. En el mundo, ¿no? Ustedes lograron recuperar bastante. Sí, por ahora poco. Aunque es poco, ¿no? Por ahora poco porque el proceso de confección de prendas a partir de descartes es muy lento, es muy trabajoso. Tiene muchos pasos. Desarmar la prenda, clasificar por colores, cortar retazos, plancharlos, coserlos, hacer una tela. Después, sobre eso se pone el molde. Es muy lento. Entonces, nuestra capacidad de procesamiento es lenta. Con la planta de hilados, eso cambia totalmente porque es automatizada. Claro. Uno pone ahí la prenda, las prendas se pican y eso sigue todo un proceso y por el otro lado sale ahí. ¿Las prendas que salen de ahí se venden o se donan las que usted... ¿Las que nosotros confeccionamos? El material que... la producción que han realizado en la cárcel. Sí. La idea es venderla, o sea, de hecho, vendemos. Con eso apostamos a futuro a darle sostenibilidad a este proyecto. Porque hasta ahora nosotras venimos trabajando sin cobrar, Ana y yo, y dependiendo de fondos externos, como fue la agencia de innovación, una fundación que nos apoyó. Entonces, con la venta de los productos, de las prendas y después de los hilados, es que apostamos a que este proyecto tenga sostenibilidad. Paola, estabas hablando del futuro, ¿no? Y me hablás de la capacitación en las cárceles y es lo que se me viene a la cabeza, darle una oportunidad a un montón de gente que luego quizá pueda ver en esta manufactura un futuro o una nueva vida. ¿Qué testimonios han tenido y qué experiencias han podido compartir a partir de esta experiencia también con las personas privadas de libertad? Hay dos cosas. Por un lado, lo que aprenden es más que coser, ¿no? Entonces, todos en realidad se llevan algo. Está comprobado que las personas que durante la privación de libertad estudian o trabajan, tienen más altas chances de insertarse de una manera sin conflicto con la ley, ¿no? Entonces, más allá de si usan o no la costura o la marroquinería, pensamos que igual les sirve. Pero específicamente hemos tenido casos, por ejemplo, de la cárcel de Maldonado, uno de los egresados, de los participantes del taller que salió en libertad, puso una empresa de reciclaje de cochecitos de bebé. Mirá qué bueno. Entonces, él los pinta, los acondiciona, los retapiza porque aprendió a manejar máquinas y demás y los vuelve a vender. Y con eso le ha ido bárbaro, mantiene a su familia, está súper contento, cada tanto se contacta con alguien y le dice, por ejemplo, me compré una camioneta, o sea, como que vale la pena, ¿no? O se dedican a la tapicería, porque en realidad aprenden a usar herramientas, a coser, y después cada uno le da su... y aprenden también a reciclar, porque todo lo que nosotros usamos es descartes, ¿no? Y es un material que está accesible. He visto unas flores hechas con cierres para broches de pelo que quedan espectaculares. Los cierres también los pueden usar. Claro. Todo se utiliza. Por ejemplo, si nosotros vendemos un jean recuperado, el cierre que tiene ese jean no es nuevo, ¿no? Lo compramos, ¿no? Todo eso se reutiliza. ¿Cuántas personas han participado más o menos de este proceso? De todo este... De las personas privadas de libertad, ¿no? ¿Y cómo es la capacitación? ¿Es muy larga, muy extensa? ¿Y qué consiste? ¿Van todos los días? Sí. Han pasado más de 600 personas a lo largo de estos años por los talleres. La capacitación es extensa, sí, porque apostamos a la excelencia, apostamos a que realmente sean costureros, digamos, de calidad, ¿no? Que puedan hacer cosas de alta calidad. El mínimo de horas es 1.080, con esa cantidad de horas están habilitados a rendir una prueba, una prueba final, y si hacen bien la prueba, pueden pasar a ser contratados en forma remunerada, ¿no? Digo que están habilitados porque algún... ¿Contratados que en algún momento es salir contratados por alguna empresa? No, contratados dentro de la cárcel por nosotras mismas. Ah, por ustedes mismos. Por nosotras mismas. Claro. Ustedes se encargan de la comercialización, vamos a decir así, de producto. Claro. Sí, sí. Sí. Ellos serían como contratados a fazón, digamos. Claro. Hacen... Pero ahí dentro de nuestros talleres, ¿no? No pueden recibir algún tipo de certificación que los habilite después, o sea, se les dan algún tipo de certificación. Se les da. Más allá de que sean contratados por ustedes, pero capaz que salen afuera después y quieren formar su empresa y tienen que tener algún papelito, es horrible decirlo, que diga, soy, tengo formación en tal actividad, ¿no? A lo largo de esas mil y pico de horas se les van dando distintos niveles, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, y al final se les van dando un diploma, que además no dice que esa capacitación fue en la cárcel. No, es claro. Entonces, es un diploma que les sirve en cualquier lado, ¿no? Estoy viendo en la cuenta de Instagram, Resur, guión bajo hoy, las prendas espectaculares que hacen en las cárceles. Entren a ver porque la verdad que es divino. Sí. Porque moda, moda, o sea, ¿no? Hay cosas muy lindas. Hay cosas muy lindas. Sí, sí, sí. Tendencias. Tenemos una persona privada de libertad que es muy creativo. Es un hombre muy... Ah, porque... ¿Y los diseños son creados ahí? Claro. Ahí en conjunto, las docentes con ellos. Ajá. Pero especialmente tenemos uno que es muy creativo para el diseño de las telas y demás. Esos colores, esos modelos. Sí, sí, realmente lo... Y eso también es bueno porque ellos se enorgullecen. Claro. Por supuesto, claro. Porque cuando ven una prenda terminada, linda, que llama la atención y es un trabajo en equipo porque cada uno hace una parte distinta del proceso, ¿no? Además, no sé, supongo, deben ser prendas casi únicas, ¿no? Son únicas. Son únicas. Son irrepetibles. Podemos hacer una parecida, pero... Claro, una parecida, pero idéntica no va a ser. Es que es interesante que cualquier etapa de la vida descubrió una faceta ignorada en ese momento, ¿no? Es que orgullo para quienes lo ponen en práctica, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, les levanta mucho la autoconfianza, la autoestima. Bueno, Paola, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Realmente un placer recibirte y felicitaciones por el emprendimiento. Ojalá que pueda seguir adelante. Muchas gracias. Gracias.